¡Que se note que me veas flaco! Previamente en la oficina del blog. Nos compramos una oficina nueva, es una casa antigua pero con nuestra magia está quedando como nueva. Llegamos en plan de diseño, la construcción, la oficina de diseño, de administración, la oficina de gerencia, las salas de reuniones y la terraza. Ahora veremos qué vamos a hacer con el exterior de la casa. ¡Hola, hola de comigos! Hoy queremos comentarles sobre un tema que nosotros hemos hablado bastante poco en el blog. Nos referimos a la fachada de la casa. Nuestra casa actualmente tiene un color que en verdad no le gusta absolutamente nada y queremos dejarlo con nuestro estilo. Actualmente tiene un color azul piscina que es horrendo, completamente amigano. Nuestra oficina es una casa antigua que está ubicada justo en una esquina, así que tenemos harta fachada por la cual preocuparnos. Además, en la esquina del pasaje tenemos un graffiti que la verdad es cero de nuestro gusto. Así que queremos pintarlo, pero sabemos que si lo pintamos lo van a volver a rayar al tiro. Así que tenemos que buscar una alternativa de poder arreglar eso. Además, la pintura actual no está en los mejores términos, por lo tanto hay que repararla y sacar esos detallitos. Por lo tanto, ahí vamos a tapar esos oquedades que quedan. Oquedades. Oquedades. Es que me gusta la palabra oquedades. ¿Qué oquedades? Hoyos. Pero antes de partir a escoger un color, no es llegar y ir a comprar. Hay que primero establecer cuáles son los cinco sectores que tienen pintura. Primero tenemos las paredes, el techo, las puertas, las ventanas y también las protecciones. En nuestro caso, el techo no se ve, así que es un factor menos. Pero sí tenemos harta pared, hay harta superficie que pintar. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta que es el entorno. Los colores que tiene el barrio y hay que mantener la paleta. Por ejemplo, si tienes una casa café y todas las casas son como de ese tono, poner una casa azul se ve completamente amigano. Como chancho en misa. Exacto. Y por lo tanto, nosotros queremos hacer eso para que no se vea como algo extraño. Sí. Ahora, en el barrio Mata Sur, la verdad es que todas las casas son de colores distintos. Así que en ese sentido, nosotros no tenemos una limitación. Puedo pintarlo de color que se nos antoje. Obviamente, buscar fotos de inspiración funciona perfecto antes de ir a comprar. Porque no es llegar e ir a comprar cualquier color porque no sabemos cómo se va ahora. De hecho, los colores, cuando uno los ve en las tiendas, son muy distintos a los que se ve cuando después uno lo pinta en su casa. Así que, no. No. Después de ver muchas opciones de pintura, finalmente optamos por un color gris marengo que queda precioso. ¡Concanta! Se ve muy sofisticado y además hace que resalte mucho el color verde de las plantas. Aplicamos fotio, un aditivo para la pintura que permite limpiar el aire. De hecho, un metro cuadrado pintado con fotio es equivalente a plantar cuatro árboles. Y por otro lado, como nosotros tenemos que pintar una gran superficie, lo mejor es poder aplicar algunas muestras. En nuestro caso, hicimos varias muestras. No nos gustaron mucho porque eran de color negro. Se ve, nada que ver. Y una café, horrible. Sí. Así que, finalmente, seguimos nuestro instinto y encontramos el gris perfecto. Ya que tiene una base cálida que es ideal para un espacio que recibe luz sur. Así que necesitamos como darle ese toque de calidez. Y como siempre, nuestra fachada la pintamos con esmalte al agua satinado de tricolor. Y por otro lado, también utilizamos esmalte sintético para las protecciones en un gris clarito para que entre mejor la luz. Y en el costado de la oficina queremos pintar un mural. Pero aunque uno te es artista integral, murales... No, no te pintamos eso. Por eso contactamos a Trini Guzmán de Hola León, que ella hace unos murales maravillosos. Sí, es seca, seca. Me llamo Trini Guzmán y soy artista. Definiría mi estilo como muy libre, que me permite moverme de una técnica a otra y estar constantemente investigando. Para el mural del block decorador, me inspiré en algo que fuera moderno, pero también tuviera toques salvajes, que fuera floral, que se viera entretenido. Pintar este mural ha sido muy amigable porque está a nivel de suelo, entonces eso me permite moverme fácil por todo el largo del muro. Espero que Alpe y Rodrigo digan, amigas, sí, sí, todo el rato sí. Y definitivamente es un Amigasí. Y esperamos que les haya gustado este video. Suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los videos que tenemos desde hace muchos años, hasta el último que publicamos cada semana. Y atentos porque se viene el baño, la cocina y la oficina de las jefas. Nos queda mucho todavía la oficina del blog, así que... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!